No hubiera alegría en toda la República Mexicana y en la Unión Americana De los temas bonitos a los temas grandes se llama ¿Qué es lo que pasa? Dos, tres Amor No puedo comprender lo que pasa entre los dos si tanto me has querido Si salgo junto a mí parece que no es así Si buscas el olvido Si hay otro entre los dos te venderé mi amor como Leonelito Si algo te ofendí yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos sorprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos sorprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor Que cada día que termina es un fracaso amor Que cada día que termina es un fracaso amor Parece que no es así Si hay otro entre los dos te venderé mi amor como Leonelito Si algo te ofendí yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos sorprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos sorprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor Mira A la 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 El elenso alzada ¡Uy! Eso Siento que me quemo Eso ¡Vámonos bailando! Señoras y señores ¡Amigos, amigas! El siente ya que les hace llegar Es el bonitito Sabor de Incomia Y lo traemos desde Coza Rica, Veracruz, México Y es con el rey del baile ¡Venzo un canceta! ¿Soy yo? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Alala! ¡Ay, no se mane bonito! ¡Soy el Vicky Vega! ¡Sabe, sabe, sabe! ¡Voy! ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos sombrendemos menos Que cada día que terminas tu fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos sombrendemos menos Que cada día que terminas tu fracaso, amor Amor, amor Te amo Te quiero Te amo Bueno, eso de te amo Fue para los de México Estados Unidos I love you Que me gusta Que me gusta Que me gusta Que me gusta